¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Tenemos hoy al alcalde del municipio de Tamboril, el pujante municipio de Tamboril que vuelve de nuevo a resplandecer como un municipio industrializado. Angiolino Germosén está con nosotros, al cual le agradecemos el que haya aceptado nuestra invitación y que venga a sentarse aquí al set de Panorámica. Buenas noches, gracias. Gracias por invitarme. Un placer. Angiolino, empecemos por la parte precisamente de cómo ha retornado de nuevo la industrialización a Tamboril que precisamente se había ganado en una oportunidad el calificativo del municipio más industrializado de la provincia de Santiago. Había caído, pero en estos momentos se habla incluso de hasta exceso de mano de obra y que se ha estado solicitando mano de obra de otros pueblos porque hay muchas industrias que no solamente es la del tabaco, sino instaladas en el parque industrial, por ejemplo, de Micalo Bermúdez, que han generado muchas fuentes de empleo allí. Sí, bien. Primero que todo, muy buenas noches a todos los televidentes. Buenas noches a ti y a las personas que trabajan contigo. Gracias por invitarme a tu programa. Me gusta mucho el esquema. Es algo nuevo, algo diferente. Y creo que esa innovación hay que apoyarla. Mira, Tamboril es un municipio de gente laboriosa, gente muy buena. A nosotros nos enseñan a trabajar desde pequeños. En Tamboril prácticamente no hay vago. Es uno de los pocos municipios del país que hay empleo, el que quiera trabajar. Hay personas que quizás no están trabajando porque no les gusta el empleo que hay o tienen más capacidad. Se han especializado en un área que quizás no hay allá. Pero allá tenemos muchos empleos, las empresas han crecido, el dinamismo económico se ha dinamizado más. Hay varios factores. Aparte de que Tamboril, por características de antaño, ha sido un municipio de muchas industrias, pero el Plan 24 Horas de Luz ha traído consigo un nuevo relanzamiento. La circunvalación norte, que pasa mitad a mitad por Tamboril, eso también nos ha ubicado en un lugar más estratégico. Nosotros estamos en el medio de tres provincias, la provincia de Santiago, Espaillat y Puerto Plata. Entonces eso nos da a nosotros un lugar estratégico para... pero sobre todo la mano de obra humana. Allá nos enseñan a nosotros a trabajar con responsabilidad el trabajador de Tamboril y de calidad. Y por eso tú ves que a las 5 de la mañana tú ves 15, 20 guaguas de Villa González, de Navarrete, de Licey, de aquí de Santiago, buscando trabajadores allá para transportarlos también a esos lugares. Y eso ha hecho que Tamboril o el comercio también... entonces la industria crece, pero crece el comercio. Pero también los hogares. Ya en Tamboril los hogares tú lo ves más própero. Tú ves a todo el mundo que tiene carros, tiene motores, tiene impasolas. Tú ves a todo el mundo que tiene celulares. Las actividades que se hacen en el pueblo se dan masivas y la población la apoya. Cuando nosotros hacemos patronales, por ejemplo, se dan bien bonitas. Ahora mismo acabamos de hacer un festival inter-ecolar de la voz tamborileña, donde decenas de niños participaron y en el parque iban miles de personas. Algo bien bonito que nos llamó mucho la atención a nosotros, la acogida que tuvo en el pueblo, pero sobre todo los niños artistas que nosotros tenemos en Tamboril. Nosotros hicimos eso con la finalidad de buscar esos talentos para el ayuntamiento, darle seguimiento, buscar la forma de que esos sean los artistas del mañana, que podamos tener más Zacarías, Zacarías de allá, más Wilman Peña, más Kiko Rodríguez, más Viquiana. Y en fin, poder trabajar, buscar materia prima humana que podamos trabajar. ¿Qué ha significado para Tamboril Angiolino Germosén? Bueno, yo, como te digo, me enseñaron a trabajar y a ser responsable. Y yo pienso que un alcalde debe ser un gestor de desarrollo, debe tratar de que la gente viva cómoda, de que la gente viva bien. Y debemos de forzarnos los alcaldes, aunque con un presupuesto ahogado, difícil de manejar porque administramos precariedades, pero buscar las soluciones, buscar que elevar de categoría a tu municipio, que las personas vivan más cómodas, vivan limpios, que tengan calles buenas, que estén alumbrados. Y hemos podido lograr, gracias a Dios, en el deporte, hemos trabajado también con los deportistas para que tengan que invertir menos dinero y que se puedan recrear. Y yo pienso que los alcaldes, que sabemos bien cuál es nuestro rol, tenemos que saber que el rol de nosotros es ponerle la vida cómoda a la gente. Nosotros somos trabajadores de la población y, por lo tanto, entonces nosotros nos debemos a ese pueblo que nos elige con la esperanza de que nosotros le construyamos y le hagamos las obras y los proyectos que otros no le pudieron hacer. Usted habla de la falta de recursos y, claro, está, es uno de los grandes obstáculos que tienen ustedes como alcalde, poder dar respuesta a tantas necesidades con tan pocos ingresos. Recientemente en la alcaldía de Santiago se aprobó un documento donde se le solicitará al presidente de la República que cumpla con lo que establece la ley de subsidio, que es un 10% y que dicen que no está alcanzando ni el 2% en este momento. ¿Qué opinión le merece al alcalde de Tamboril, que también es directivo de la Asociación de Alcaldes de la Región Norte? Sí, yo soy secretario general de FEDOMO. Mira, desde FEDOMO nosotros hemos venido trabajando y hemos mandado comunicación y ahora mismo tenemos pendiente una reunión con el señor presidente. Hemos buscado trabajar en conjunto los temas precarios de los ayuntamientos, el Estado y los ayuntamientos. Y nosotros nos hemos afanado en que cada día más la municipalidad pueda crecer y tener un desahogo porque no habrá desarrollo en el país si no comienza por el desarrollo local. ¿Por qué? Porque tú sabes quién es que está cerca de la población, un alcalde. Un alcalde, y yo se lo manifesté a Montarbo y le dije que nosotros podíamos ayudar mucho con la seguridad ciudadana y él me preguntó que cómo. Yo le decía, bueno, cuando un alcalde no puede tapar un hoyo, está poniendo que la gente que pasen por ahí sea susceptible de ser atracada. Cuando un alcalde no puede podar árboles y aérocuridad, está poniendo a la persona que cruce por ahí susceptible a que la atraquen. Cuando un alcalde no puede poner una lámpara, está poniendo a la gente que cruza por ahí susceptible a que la atraquen. Cuando un alcalde no puede hacer una actividad deportiva y poner a los jóvenes en un camino positivo, que tengan la mente entretenida en algo de beneficio, entonces esos jóvenes pueden caer en la delincuencia. Por eso nosotros hablamos que hasta que los alcalde no estén empoderados con el presupuesto necesario, que puedan hacer la planificación de desarrollo necesaria, porque el desarrollo no solamente obra, debe ser un desarrollo integral, debe ser un desarrollo de motivación, de iniciativa en las diferentes comunidades a aquellos jóvenes emprendedores, debe de ser un desarrollo en lo cultural, debe de haber un desarrollo en los deportivos, pero debe de haber un desarrollo en lo que es el medio ambiente, y en fin, eso se hace con recursos. Entonces, si no tenemos recursos, pues obviamente nosotros entonces no vamos a hacer una planificación y no vamos a ayudar al desarrollo que se merece en nuestro país. Alcalde, uno de los dolores de cabeza para cualquier síndico es el manejo de los desechos sólidos. Usted ha tenido que sortearse con un problema de un vertedero que se ha convertido en un peligro público, así lo consideró el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que luego ya bajo un acuerdo con usted, pues deciden clausurar este vertedero. Háblenos de eso, la situación de Tamboril hoy en día y qué va a hacer Tamboril con la basura. Mira, yo siempre he dicho públicamente, cuando me preguntan que yo soy un abanderado, a que ese vertedero se cierre. Ahora bien, soy conocedor también de las problemáticas que genera cerrar un vertedero mal cerrado, porque eso no es, vamos a cerrarlo antojadizamente, eso debe de haber una planificación, un desmonte operativo, pero planificando que no haya consecuencias peores, porque en Moca tenemos una experiencia negativa, que cerraron el vertedero de un pronto, estaba mi amigo Remberto Cruz en ese momento, cuando Moca tuvo que ser declarado de emergencia sanitaria, porque donde quiera estaban tirando las basuras en los solares y los gusanos andaban por donde quiera y se murió varias personas de cólera. ¿Por qué? Porque un vertedero donde hay muchas industrias de salami, de pollera, muchas fábricas de cigarros, mucha panadería, en fin, muchas industrias que generan basura, que producen basura, eso debe tener un destino. Pero la fermentación en los hogares de esa basura debe de tener un cuidado, porque nosotros no podemos contribuir a que se enferme una población completa. Ahora bien, nadie, ni yo tampoco puedo ser defensor de lo que es una contaminación y esa área donde está el vertedero y el área de parte de Gurabo se contamina cuando hay humo. Ahora, yo he hecho todo el empeño como alcalde y hemos tenido el vertedero controlado y manos perversas fueron y le prendieron fuego. Quizá para crear lo mismo que han creado, crear la noticia, crear el boom, yo soy solidario con esa comunidad, yo soy solidario con esa comunidad y como alcalde yo no puedo estar llamado a defender lo indefendible. Es indefendible la contaminación que genere cualquier vertedero del país, eso es indefendible. Es indefendible algo que le pueda causar enfermedades a los demás y un alcalde que se respete como yo no puedo defender que querer tener ese vertedero en las condiciones que está. Ahora bien, yo voy a hacer y voy a asumir el reto. Yo le dije al compañero... Se habla de un cierre de tres meses. Yo le dije al compañero y amigo Francisco Domínguez Brito que me ha ayudado mucho con la orientación, que ha estado dispuesto siempre a enfrentar junto conmigo el maletar, me dijo vamos a trabajar junto. También el señor presidente de la República está dispuesto a colaborar, está dispuesto a colaborar comprando algunos camiones, alguna borqueta en el plan Dominicana Limpia. Él me mandó a incluir... Escúseme, Yolino, usted que está en Fedomo, esos municipios que presentan una situación más neurálgica que otros no deberían ser los municipios por donde el gobierno comience con Dominicana Limpia. ¿En qué está Dominicana Limpia? Sí, sí, eso es lo que te iba a decir, sí. El presidente ha instruido que los municipios de emergencia y en ellos incluyó el municipio de Tamborín se le dé un carácter de prioridad. Y en eso Domingo Contreras, Giorgi Bisonoque que está manejando ese programa conjuntamente con la Liga y Fedomo, pues están trabajando en eso. En Tamborín vamos a iniciar un programa con un sistema de transferencia. Vamos a crear, a tener una o dos borquetas porque tenemos que pensar en el empresariado. O sea, un país donde nosotros no protejamos el empresariado y busquemos erradicar la contaminación para que las personas no se nos enfermen, entonces no están pensando en desarrollo. Nosotros vamos a comenzar buscando la forma con una borqueta. Ahora, está el tema de dónde la vamos a tirar. El ministro me dijo a mí en varias ocasiones que había hablado con el colega, compañero y amigo Abel Martínez, entonces, pero hay que ver que Rafael está en las mismas condiciones, hay que ver la capacidad que tenga Rafael de recibimiento, no es la voluntad de Abel, porque Abel puede querer ayudarme, pero entonces si el vertedero de Rafael no tiene las condiciones, entonces, ¿cómo lo hace? Entonces, debe de haber una inversión, debe de haber aquí, el Estado debe de micuirse y buscar una solución que no es un problema de Angiolinos Hermosén, ni de Abel Martínez, ni de ningún alcalde, es un problema del país y siempre yo lo he dicho, el Estado tiene que enfrentar esa problemática a nivel nacional porque ningún alcalde del país tiene recursos para enfrentarlo y el presidente así lo escuchó cuando se lo dijo el presidente Hidalgo también y dispuso mil quinientos millones de pesos con esa finalidad para trabajar en los vertederos del país y la presidente va a poner otro recurso que trabajará con lo que es la promoción y la parte de organización, el presidente de la República está interesado en que la República Dominicana esté limpia y por ende entonces nosotros vamos a trabajar mancomunadamente en ese programa pero yo le digo a la población de Santiago a la población que se están perjudicando que yo soy una persona preocupada por ese problema que yo soy una persona que asumo mis responsabilidades pero que no es tan fácil no es cerrar un colmado ni cerrar una tienda es cerrar un vertedero donde los mismos que están marchando generan basura donde los mismos que están marchando si tú le recoges la basura de ellos aparte te llevan dos camiones diarios tres pero se puso una fecha esa fecha es suficiente como para buscar la solución definitiva yo creo que sí entre el plan dominicana limpia el ministerio de medio ambiente y la alcaldía están haciendo los reajustes para que se cierre en esos tres meses y ahí pensamos hacer un parque ecológico el ministerio Francisco Domínguez Brito ha dispuesto de una vez le autorizó a Eduardo que comenzara a tirar relleno tirar tierra y buscar la forma de sacar los gases con la finalidad de que eso entonces se decontamine porque eso queda contaminado esa contaminación no se acaba ni en seis meses ni en un año eso hay que trabajarlo ahora hay que darle un tratamiento pero nosotros vamos de acuerdo yo voy a asumir mis responsabilidades como le digo eso no es un problema mío yo soy transitorio como alcalde lo mismo que cualquier alcalde del país somos alcalde ahora pero está una población ahí que necesita de los servicios mira nadie quiere un vertedero cerca pero nadie quiere un cementerio tampoco todo el mundo se muere y todo el mundo también genera basura gracias Angiolino gracias a ti hermano por invitarme así que nos comprometemos con Angiolino a hacer un programa especial desde allá desde Tamboril donde estaremos hablando entonces de esa gran marca país en la cual ellos se han proclamado la capital mundial del cigarro somos la capital mundial del cigarro tenemos 66 fábricas así es nada más siendo puro estaremos hablando de el pujante municipio de Tamboril en una transmisión que estaremos haciendo en vivo desde allá regresamos en breve vamos a publicidad con Amiolino vamos a publicidad vamos a publicidad vamos a publicidad y